El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com y seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos. Soy Rafael Nieves y hoy vamos a conversar sobre la aplicación de la gerencia para ser más felices. Estimados amigos, en cada situación de la vida, situaciones laborales o profesionales, se puede ganar o perder felicidad. Fíjense bien, ganar o perder felicidad. Por eso debemos gerenciar nuestra emotividad, así como gerenciamos nuestros trabajos y nuestra vida profesional. La vida es tan simple o tan complicada como queramos. Todo depende del sistema de creencias, los principios que aplicamos en nuestra vida y la gerencia que hacemos de las dificultades y de los recursos. Por eso es muy importante hacer un mapa mental para determinar aquellas dimensiones que son de nuestro verdadero interés. En ellas vamos a colocar nuestra profesión, nuestra familia, nuestra realización personal, nuestra salud. Por eso es muy importante erradicar todas aquellas creencias que pueden resultar tóxicas y concentrarnos en el sistema de creencias productivas. Aprovechar al máximo la experiencia positiva que hemos acumulado y no enfrascarnos en aquellos aspectos negativos. Así podremos gerenciar nuestra vida de una manera sana y feliz. Esto es Gerencia para Todos, soy Rafael Nieves. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.